Alfonsín representa después de muchos años de gobiernos democráticos interrumpidos en un periodo que va más o menos desde el año 55 hasta el 83 que son las elecciones que él gana hay periodos que alternan gobiernos democráticos y gobiernos militares Alfonsín representa esa recuperación y ese regreso a la democracia que creo que todos estos años de esa época es quizá el valor más importante que tenemos los argentinos no hemos logrado controlar la economía, la inflación, los niveles de pobreza pero sí tenemos ese derecho logrado de las elecciones, de la representatividad y eso ha sido ininterrumpido y creo que eso es uno de los grandes valores del gobierno Alfonsín que tuvo que enfrentar cosas muy difíciles para consolidar todo esto un estadista que dejó mucho de legado, ¿verdad? dejó mucho de legado y hizo que muchas personas se interesasen por la política quisieran participar muchos en esa época como estudiantes participamos de las internas de Alfonsín hubo en el año 83 las elecciones nacionales pero en 82 hubo una elección interna del movimiento de renovación y cambio de la línea nacional y Alfonsín ya generaba inquietudes y ganas de estar con él en esa elección interna y bueno, muchos de los varios que están acá nos afiliamos en esa época y pudimos participar y desde ahí seguimos si bien no terminó de buena forma su mandato pero se retiró, diríamos, con todo el apoyo de la política en general sí, con el tiempo se fue revalorizando se fue revalorizando su trabajo, se fueron revalorizando los logros tal es así que bueno, que en el día de su fallecimiento muchos políticos estuvieron en ese momento, se unieron y bueno, siguió, él siguió trabajando y siguió uniendo aún después de su muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!